Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el gobernador del estado portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, comandante. Comandante del 4 de febrero, ¿cómo estás tú? 27 de noviembre. El 27 de noviembre, 27 de noviembre. ¿Cómo te va? Muy bien Vladimir, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, de permitirme después de 14 años volver aquí a Globovisión. 14 años tenía, tenía en esa época el pelo, lo tenías un poco más oscuro. Un poquito más oscuro, sí, pero ya el tiempo no nos... Han pasado 14 años y han pasado un poquito más desde el triunfo de Hugo Chávez. Así es. Me gustaría que habláramos un poco de tu balance de estos 15 años. ¿Qué ha sido lo bueno, lo mal y lo feo de estos 15 años? Lo bueno, creo que hemos estado en un proceso de reorganización o de organización del poder popular que se ha venido expresando cada día con mucha más fuerza. Tuvo su primera prueba de fuego el 11 de abril, 12 y 13 de abril, cuando pasó, a mi modo de ver, con 20 puntos del examen, tanto el sector del pueblo organizado que defendía la revolución como el sector del pueblo organizado que defendía a la oposición, que le dijeron no a la violencia, no a la agresión, no a la muerte, no al irrespeto a la vida. Eso para mí creo que fue una prueba extraordinaria. En segundo lugar, el fortalecimiento de la conciencia que el pueblo ha venido adquiriendo a lo largo de estos años y que nos ha permitido avanzar en la construcción no fácil de una nueva institucionalidad que tiene que ver con las grandes misiones, con cada día transferir mucho más responsabilidades, mucho más esfuerzo, mucho más herramientas, mucho más equipamiento, mucho más método, mucho más proceso a ese pueblo para que de alguna manera vaya construyendo su espacio de gobierno. Y lo bueno, lo malo y lo feo. Lo malo, que creo que todavía hay mucha resistencia de parte nuestra, mucha resistencia de parte nuestra como Estado, como institucionalidad, en creer de manera abierta en ese pueblo, en creer en la potencialidad que tiene ese pueblo y en la posibilidad de darle a ese pueblo mucho más oportunidades para que sea el quien defina, con una direccionalidad que no tiene que ser necesariamente consensuada, puede ser hasta contradictoria, pero que es necesaria que él participe y que le dé más fuerza, como lo ha venido haciendo, a la democracia participativa y protagónica que establece la Constitución y eso nos permite ir construyendo un esquema de sociedad que creo que sería único en el mundo, atípico en el mundo. Lo feo, oye, la basura. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en la parte estética y voy a comenzar con una crítica a nosotros los revolucionarios, los chavistas y los que de alguna manera venimos desde niños en la formación izquierda en considerar que el tema de la estética, el tema de la estética es un tema que está ajeno a la revolución, a cualquier proceso de transformación. Yo siempre me remito a Ludovico Silva que para mí ha sido uno de los más grandes pensadores latinoamericanos en materia del marxismo y Ludovico decía que la belleza era revolucionaria, o sea, la estética creo que tenemos que trabajarla y hay elementos que tienen que ver con el manejo de los desechos sólidos, con el ordenamiento territorial, con el urbanismo, con el concepto de ciudad que creo que es una deuda que la revolución tiene y que tenemos que irle dando mucho más esfuerzo. Ahora, ¿de quiénes hablan también, por ejemplo, el propio Dado Cabello ha hablado del sectarismo, por ejemplo? Iba para eso, iba para lo feo, lo feo, lo horrible, como dice Carola Chávez. Lo otro, el tema de la eficiencia en la gestión, yo creo que nosotros asumimos un reto enorme al intentar llevar adelante experiencias socioproductivas, un poco en el marco del socialismo ortodoxo de asumir el Estado todo a lo que es el control de los bienes de producción y es necesario que nosotros ahí seamos mucho más flexibles, mucho más eficientes y esa eficiencia, esa flexibilidad no tiene que ver con una mera expresión pragmática, no, no. Sino que nosotros tenemos que ser unos optimizadores de procesos, unos optimizadores de rendimiento y el sectarismo, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que combatir con mucha más fuerza, creo que ahí tendríamos que irnos nosotros entonces a discutir el planteamiento de Marx sobre el dogma, sobre el dogma. El primer crítico del dogma al marxismo era el propio Mario, era el propio Mario. Y igualmente Chávez, yo me acuerdo que Chávez en una reunión que tuvimos una vez en una parcelita que tenía el Negro Reyes, allá en Sabaneta, en una noche, que duramos, bueno, una noche no, fue una tarde que se convirtió en noche. Empezamos a discutir sobre todo más de los dogmas, el dogma, de los preceptos clásicos. Y yo creo que Chávez fue un combatiente bastante rudo en el tema de apegarse a dogmas específicos. Por eso muchos lo tildaron de ecléctico, de repente en el tema político, pero sin embargo Chávez yo creo que tenía una visión como muy actualizada, muy tropicalizada de ese marxismo científico, de ese socialismo científico de Marx, de esas experiencias históricas de Mariátegui, de Rodríguez, pocos de los socialistas utópicos que alimentaron a Rodríguez también, y por supuesto su toque historicista de Bolívar, de Zamora, que de alguna forma planteaba un debate en lo ideológico, en lo filosófico, en lo político de la gestión de gobierno. Sin embargo hay muchos vasos comunicantes que refieren al viejo socialismo, al socialismo, el llamado socialismo real, el que se vino abajo con el muro de Berlín, por ejemplo. Bueno, yo creo que el referente que tenemos que tomar de allí es el craso error que tuvo ese socialismo de divorciarse del pueblo. ¿Ha pasado eso en la revolución bolivariana? Yo creo que todavía no, pero pudiéramos correr el riesgo por posiciones de algunos cuadros nuestros, de algunas corrientes nuestras, de pretender que la Rusia de entonces, que la Rusia zarista feudal que pasó al socialismo, pasándose por todo el planteamiento filosófico de Mar, de que había que evolucionar a un capitalismo y en ese estallo superior ir al socialismo, yo creo que primero ni somos esa Rusia y segundo ni somos europeos tampoco. Somos criollitos, yo creo que somos venezolanos y no sabemos que de repente qué nombre le pudiéramos poner a este proceso revolucionario, lo digo con toda la honestidad del mundo. De repente Correa le puso la revolución ciudadana, de repente Evo le puso su revolución nacionalista, indiana. Bueno, a Chávez se le ocurrió hablar del socialismo bolivariano. Y hay un libro bien duro de Mar que escribe sobre Bolívar, que es cruento, porque Mar nunca conocía a Bolívar. Claro, y los referentes que él tenía eran escritores que eran críticos de Bolívar. Totalmente, totalmente, europeizado completamente y yo no creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que asumir. Y nosotros venimos de una sociedad muy particular, con un patrimonio histórico que no lo tiene absolutamente ninguna sociedad del mundo, que es un patrimonio libertario, irreverente, bregador, luchador, que creo que hay unas raíces muy importantes para alimentarse. Ahora, Wilmer, tú has sido, bueno, tú eres parte de la Fuerza Armada porque eres comandante en situación de retiro, ¿no? Luego de que participaran en insurrección del 27, aunque seguramente tenías vinculaciones con la del 4 también, ¿verdad? Yo fui uno de los miembros, junto con Pancho y Hugo, del primer directorio electo en asamblea... Del MBR 200. Del MBR 200, allá en Maracay, en un acto de suprema irresponsabilidad, porque eso no tiene nombre. Más de 80 oficiales reunidos en Maracay, detrás del Parque de la Delicia. Imagínate tú, Maracay, que es una ciudad militar por excelencia. El 50% de maracayeros son militares activos y el otro 50% son familiares de ellos. Entonces, nosotros ahí reunidos y ahí se eligió el primer directorio, que lo conformamos, un triunvirato que lo planteó Hugo, donde él, Pancho y yo resultamos electos como miembros de ese directorio, ¿no? Y yo no estuve en el 4 de febrero simplemente porque estaba fuera del país, porque ya habían descubierto mis participaciones en estas conspiraciones y me mandaron a Centroamérica a la ONU. Pero de ahí venimos. Pero lo que quiero oír, cuando regresemos de la pausa, Wilma, es el rol de los militares en este proceso político. ¿Ha sido positivo? ¿Cuáles son los errores y los aciertos de la presencia de militares en la conducción de tantos organismos en el Estado? Vamos a la pausa. Ya venimos con Wilma Castro, que de paso es gobernador del Estado portuguesa. Gracias. 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 Gracias.